Música ¿Qué están haciendo? O sea, una, ¿qué hicieron? Una canción Propia Música Usan la excusa De que el clima no está lindo Para quedarse en su casa sin hacer nada ¿Y eso cómo se llama? Flojera ¿Y está bien la flojera? No ¿Está bien la vagancia? No El ser humano tiene que estar Siempre haciendo cosas Útiles Y productivas No hay que perder el tiempo No hay que pasársela todo el día Valleando Sin hacer nada Siempre hay que buscar Algo para hacer Si no tenés nada que hacer Te buscas algo para hacer Te pones a leer un libro Si ves algo desordenado Lo ordenás No dejas que venga otro Y lo ordenás Ah, ya va a venir mi mamá Y va a ordenar mi mamá Si lo podés ordenar vos Lo ordenás con él Si ves algo tirado en el suelo Lo juntás Todas las maneras Para que alguien haga algo Y no esté un minuto sentado Claro Sale un tractor Que tiene una cosa Que se esclava en el piso Y hizo toda esa zanca Mi papá hizo Todo ese auto Ese auto Profe, por fin Ustedes saben que el señor Que manejaba el tractor Era el papá de Maxi De Daira Superpoderes de superhéroes Tengo la superfuerza En este dedo A ver, ¿pueden mover este árbol? No, pero puedo mover ¿Quieren que les muestre Que es lo más duro Que pueden mover este dedo? Sí, sí ¿Están preparados? Sí Va, a la una A las dos y a las tres ¡Lancio! ¡Ah, Juan Manuel! ¡Muelco, pudejito! Ese dedo tiene más hueco Que superhéroes Todos a enderezar el árbol Esperen que voy a poner Mi dedo superpoderosos A la una A las dos Y al Escuchen Cuando yo diga a las tres Y todas hagan fuerza No quiero escuchar ningún ruido Como ¿Ve? Porque cuando hacen fuerza Ya sé lo que les pasa Y a las Tres Enderezar ¡Vamos! ¡Vamos! Estoy escuchando ruidos Estoy escuchando ruidos raros ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! Va a tener que venir el tractor De vuelta Yo comí reviro con huevo No No hagas fuerza Si has comido lentejas El mismo día Profe Hoy comí poroto Y tengo poderes ¿Tenés poderes sobrenaturales? Sí ¿Te arrancaron un diente? Uy, bueno Ya va a crecer otro nuevo ya Mi mamá me iba a hacer ¡Eh! Casi ¡Fuerzole! Hoy tomaste café No tan fuerte No tan fuerte Muy bien ¿Quieren aprovechar Y ya meterse A bañarse En la pileta? ¡No! ¡Sí, sí, sí! ¿Conchor? ¡Sí, abra! ¿Sí? ¿No me va tan muerto? ¡Lapó! Sí, está vivo No va tan muerto No va tan muerto Claro que está vivo Agárale, agárale ¿Y cómo se siente la piel del sapo? Parece cocodrilo Porque no puede venir abajo del agua ¡Mira, camina! Ahí, ahí se mueve Ahí se mueve Ahí se mueve Ahí se mueve ¿Viene Austin? De loseteros Y él se encarga Es el carro ahí y lo saca La auto y jalo, la auto y jalo No, se está moviendo Es que la cosa que se ha de liminar Mira el miedo Mira todos los renacuajos que hay Es que se agarra renacuajo Ya, ya, ya Ya, 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 ya Me lloró No se acerquen Salgan que voy a juntar ranacuajo Enboqué este 7 veces seguidas a mi Bueno, muy bien No, un abogán Un abogán ¿Qué? Ay, qué bonita que es Mirá las pintitas negras que tiene Mirá Está quieta la mano Quieta la mano, quieta Cuando entré sentí como que estaba Una boda y agua A ver Mira la mano chucha que tenés Lo que no hay agua No, está cortada. ¿Querés lavarse las manos? Arandu hizo caca donde no bebes ¡No! Bueno, escuchame, si agarraste un sapo, agarrá con la mano. Desafío Scout. Limpiar la popó de arandú. ¡Profe! ¡Para, para! No me tires, que se mata, mi amor. ¡No! ¡Profe! ¿Qué? No, ahora no, mi amor. Vení, vamos. Somos pecadores y a veces nosotros nos creemos que porque nos portamos bien y somos buenitos, ya estamos bien con Dios. Pero acuérdense que no es así. Hubo alguien que tuvo que morir en la cruz porque se hizo hombre, que tomó forma de ser humano y vino a la tierra. Yo de chiquito vivía en Buenos Aires y era todo campo. Estaba lleno de herramientas ahí. Entonces un día yo salí de mi casa, me fui y había unos hombres trabajando ahí enfrente. Yo me subí a una máquina, a una retroexcavadora, prendí, moví una palanca y tumbé una pared. ¡No! ¡Para, para! ¿Y qué pasó? ¿Cómo termina la historia? Y después yo, después el trabajador se subió a la ropa de la máquina, apagó. Yo me bajé de la máquina, me bajé de la máquina, me fui y a la mañana en mi casa. Y bueno, todos ya saben lo que pasó después. ¿Qué pasó? Se vino a la madrisa. Se llegó la chamba. Yo cuando tenía 3 o 4 años. La chamba vino. ¿Qué? ¿Qué abriste? Abrí la nevera. Sí. Y quería un poquito de yogur. Ajá. Pero como que estaba chiquito, mi mamá no me dejaba y quería que tomara leche materna. Yo no quería y lloré, pero igual se arregla todo. Sí, ¿pero tomaste yogur o no? No, no, no te dejó. Bueno, evidentemente no te alcanzó la plata para comprar la lapicera completa. La virome completa. A verla, a verla, a verla. Mirá, lo hice yo y tiene la marca ahí. La marca. Y anda. ¿Y la otra parte dónde está? En la basura. En la basura. Porque viste que la tinta acá estaba todo blanco. Sí. Bueno, yo le corté, le corté esto y... ¿Qué chicas más aplicadas? ¿Qué estás haciendo, Ana? ¿Vos dibujás muy hermoso? Miren qué lindo lo que haces. A ver, ¿cuántas trenzas tenés, Bianca? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez... No, yo. ¿Vos? ¿Sola? Sí. Miren. Ay, encima tenés el pelo pegado. Súper largo el pelo. Miren. Ponete en posición para correr. En su marca. ¿Listo? Ya. Estamos hablando acá el mexicano. Sí. Él habla bastante mexicano. Vamos, mi gente. ¿Qué estamos comiendo? Vamos, mi gente, güey. Banana con yogur, cereales y un pedazo de... Hielo. Oh. Un pedazo de tabla de arroz. Ah, de galletita de arroz. Yo soy un mono. ¿Qué? Un mono para siempre. ¿Un mono? Exacto, güey. Que te salten cada cinco minutos. Hay que tener un ojo. Ahora voy a hacer otra carrera. ¿Otra carrera? Bueno, yo te filmé recién, ¿eh? Sí. Y el video que subiste hoy, dos carreras en Tiro. Sí, dos carreras, ¿viste? Y el otro chiquito, Lorenzo, también. Miren Sara ya cómo está en la maca. A Sara le gusta la maca esa. ¿Sí? Anda, impulsala, Valentín. A ver, el nuevo alimento nutritivo de Escuela Genmas, compuesto por sus super ingredientes, tiene asegurada la alimentación sana y una visita rápida al baño. Muy bien. ¿Puedes encontrar eso en el link de familiagen.com? Sí. ¿Qué? Es un arte barrial. ¿Sí? Con barro. Arte barrial, chuta, mami. Por mi honor y con la gracia de Dios prometo hacer todo cuanto de mí dependa para cumplir mis deberes, para con Dios y la patria ayudar al prójimo en todas circunstancias y cumplir fielmente la ley de Estado. No, 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 no. No, 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 no. Solo memorizar. Memorizar. Miren cómo Maxi escala los árboles acá. Qué genio, ¿eh? Qué genio, ¿eh? ¿Estás muy alto, che? ¿Te da miedo ahí? Ah, bueno. Que fueron a un campamento de tres días. Después llegan a su casa y les cuentan a sus padres todo sobre el campamento. Cada uno lo va a contar de una manera distinta. Cada uno va a contar cosas que el otro por ahí no le va a contar a sus padres. Vamos. Salió Mateo, salió Mateo, guarda. Uy, se comió un caño, Bruno. ¡Padre! ¿Está bien, Indiana? Tu propio padre te pegó en la cara. Profe, profe, quedé recalculado. No, no te aguanta, Bruno. Se hunde. ¿Con el vaso en la mano? ¡Dónde es palo, papi! ¿Ah? ¡Dónde es palo! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué onda? ¿Está pesado o no? es porque no se pusieron de acuerdo levantaron unos antes que otros de la vida que se le cae, hay que pagar un tuppet se le cae, hay que pagar un tuppet Bruno, ya inauguraste la temporada de pileta? hay una rana 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 a ver, quiero ver muestra 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 una mini lana vamos a tirarle al lago vamos a tirarle al lago ven conmigo muestra 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 eléctrica, no tiene rayos ni trueno, entonces no pasa nada, estaba lloviendo y había mucha agua en la calle y yo quería venir para acá y me iba a mojar todos los pies porque ahí se forma todo un río que pasa por la calle, agarré dos bolsas, me las puse en los pies, me hice un nudito acá y me vine con la bolsa y pasé por el agua así con la bolsa y cuando llegué acá digo voy a tener los pies así que agarré, me desaté el nudito, me saqué la bolsa y tenía el pie todo mojado porque la bolsa estaba rota entonces yo lo que les quiero enseñar no es que se pongan bolsa en los pies, es que no sean tan pavos cuando se van a poner una bolsa fíjense que esté sana, porque el profe les contó la historia de su casa de la nieve, de todo el sacrificio que tuvimos que hacer, del clima tan feo que había en ese lugar donde vivíamos y como nosotros trabajábamos, no les conté la ropa que teníamos que usar, todos esos sacrificios esfuerzo, trabajo y ¿saben qué? no todas las personas están dispuestas a hacer sacrificios en la vida a levantarse temprano, a caminar debajo de la lluvia, a ponerse una bolsa en los pies para caminar por la calle que tiene barro, no importa si tu familia es rica o es pobre, todos ustedes en algún momento de sus vidas van a tener que hacer sacrificios, como los que hizo el profe, como los que quizás hicieron tus padres o tus abuelos cuando llegue el momento de hacer sacrificios, ¿qué vas a hacer? ¿te vas a quedar acostado en tu cama? no ¿vas a elegir ser un vago? ¿vas a elegir ser un flojo? ¿una persona que no quiere tener que hacer ningún sacrificio, ningún esfuerzo? no o te vas a poner la ropa y vas a salir a trabajar, porque ustedes ahora son niños pero cuando sean grandes, va a llegar el momento de hacer el sacrificio si yo la tengo la próxima vez que sea sábado y que sea el pey y que vos salgas afuera y mires el cielo o mires por la ventana y veas que está un poco lluvioso ahí vos tenés que empezar a hacer sacrificio porque si vos no haces sacrificio ahí, ¿cómo te estás formando para cuando seas grande? te estás formando como una persona cómoda, como una persona que hará gana vos no habías pensado que para que vos tengas este parque hubo alguien que tuvo que hacer sacrificio todo lo que nosotros, lo que ustedes tienen, cuando ustedes van a la escuela es porque hubo alguien que hizo el sacrificio para construir esa escuela cuando ustedes van en el auto por una calle de asfalto es porque alguien hizo el sacrificio para comprar el auto porque alguien hizo el sacrificio para hacer la calle hay dos tipos de memoria, la memoria cortita, corta y la memoria larga hoy vamos a usar la memoria corta Sobe, pero que pusiste, turbo? te va a cortar la mano Sobe, cuidado los chicos ahora están cortando las maderas para hacer los autitos dentro de dos semanas tenemos el día de la familia si, saluden en el que van a venir su familia, sus padres y juntos van a terminar de armar el autito le van a poner las rueditas con un eje para que giren lo van a pintar de los colores que elijan por eso tienen que traer un pincelito restos de pintura, una lija para lijarlo bien y esos autitos después los vamos a vender a un bajo costo van a ser juguetes de verdad, artesanales y con la venta de cada autito vamos a comprar dos metros de cable para llegar hasta los muchos metros que necesitamos para distribuir la energía en todo el parque que no se mueva la madera, fuerte agarrala Mariano fuerte, con la mano fuerte, dale Tommy, no tan afuera de la mesa una cosa así este mira, capaz que este lo podríamos poner del lado de atrás a ver formarlo como queda ahí ahí queda un tipo un auto cohete, ¿no? ¿te gusta? está así, mira como quedó ahí ah, bueno, no importa, después lo sacamos mira, muy bien ¿ese cortaste vos? bueno, ahora, entre los dos ahora tenés que cortar acá si? ahí como quedó un trabajo acá no sé cómo corta a Mariano, ¿eh? aprendan, ¿eh? vamos Mariano, ¡vamos! cuidado a Mariano, sí, a Mariano, mirad ya que digo, ya que y Diego, Diego es el camarógrafo Vamos Mariano que ya termina, vamos que ya termina, vamos Mariano todo el día, bueno, este va a ser tu auto Mariano, a ver, vamos a armarlo, ahí está, ahí va, así, mostralo, mostralo en la cámara, ahí está, ahí está, hay un sapo adentro del tanque, un sapo directo, ahí está, mirá, a ver, me dejan verlo, ahí está, déjame filmarlo, déjame filmarlo, y qué pasó bastante, te asustaste y saliste, Mariano, vos te vas a meter dentro del tanque, dale Mariano, allá Tommy está sacando renazcoa, sí, por supuesto que se puede meter, si los teros esta mañana se arremangaron los pantalones y se metieron, no sé, mete la mano no sé, mete la mano se cayeron las quesitas está rico tu merienda, María, trajiste el banderín hoy, ahí está, los caras de lecho un vaquero con el dedo todos los caras de lecho ¿Pablito? sí, está jugando el puto dentro, dentro, dentro Quốcala, mi avie de la tierra, Uno saca de lejos de la tierra, Mariano, estás de arquero? Mariano, tú estás de arqueoож lot presidente jaja, mi pants y salido vivir ystäco y hasta los confines de la tierra Mariano, ¿estás de arquero? Sí. ¿Sí? No, no. Ajá. 58, 59, 60... 60, un par Spinach. Va a salir María. Anthony. ¿Va a salir Anthony? Porque nos interese jugar libre. No te gusta que lo buscaba. La negatica... ostenta. Ostenta atrás. Ostenta atrás. Wow. ¿Qué es eso? Eso, Mariano. Bien. Meles. Quema. Es. No, no... ¿Tocas vos con la bandera hoy? Bueno Antony, ¿estás listo? Ay, qué bonita esa Camila ¿Qué pasó que están tan transpirados? Es que estamos sentados Estamos sentados Estamos sentados y transpiramos Por eso Bastian, tienes un compañero nuevo para jugar al fútbol Juega bien el compañero Vamos, que no se desarme la fila Juega bien el compañero